Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí otra vez con Shinzao. Otra vez diréis, pues sí, otra vez. Es la primera vez que voy a hacer dos vídeos juntos del mismo campeón, pero os explicaré por qué. Vamos contra Vayne, Thresh, Mordekaiser, otro Shinzao en la jungla y una Nidalee. Supongo que Nidalee irá al mid y Mordekaiser irá al top. No, puede ser una Nidalee de estas que son AD, que también se llaman mucho en top. Bueno, vamos a ver, tenemos un Shinzao enfrente y esto nos va a venir bien, para que veáis la diferencia entre uno y otro. A ver si puedo doblarme con él algunas veces en la jungla o lo que sea. Vamos a intentar robar, como siempre. Bueno, ayer os traje Shinzao AD y os dije, hablé mucho en ese vídeo del Shinzao AP. El Shinzao AP es una pasada, o sea, a mí me encanta. Ya os lo dije en el vídeo que a mí me gusta más el AP que el AD. Esto, antes de que alguien lo esté pensando, que seguro que hay muchos que lo estéis pensando, os comento antes de nada. Shinzao AP no es ninguna troleada de las mías. Shinzao AP es un personaje muy bueno. Y cuando digo bueno, es muy bueno. De hecho, si yo tengo que ir a ranked con Shinzao, yo prefiero llevarle en AP que en AD. Yo, ¿eh? No significa que sea mejor el AP o el AD. Personalmente, yo prefiero el AD. Prefiero el AD porque lo veo bastante más tocho. No tiene tanto DPS como uno de AD, con una Trinity, por ejemplo, con los ítems que nos hicimos ayer. Pero sí que tiene más sustain. Tiene también más, diría yo, equilibrio dentro de lo que es el final de la partida, el late y el medium. Y no sé, a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Os lo voy a enseñar bien para que lo veáis. Os pondré las runas y las masters de abajo en el vídeo de información, ¿de acuerdo? Muy bien, primera sangre. Ahí en el red, los covers de bronce. Ole. Madre mía. O sea, la gente lleva años jugando a este juego y todavía siguen cayendo en eso de hacer fake check ahí a los arbustos, tío. Cuando no has estado previamente en el minuto, yo que sé, 0.30 por ahí. Es un peligro y la gente sigue cayendo. Bueno, pues nada, primera sangre de ellos. Sinzao AP. Para jugar a Sinzao AP necesitas unas pautas. Lo primero son las runas. Tienes que llevar 15 de velocidad de ataque en rojas y luego quinta esencia de AP. O sea, 15 de quinta esencia de AP. 17 de velocidad de ataque y 15 de AP. Joder, de poder de habilidad. Te tienes que subir, igual que el otro Sinzao AP, la E. Todo a la E. El otro Sinzao AD, perdón. En la jungla te subes todo a la E. Sobre todo con Sinzao AP es esencial subirte todo a la E. Pero luego de segunda, si lo recordáis el vídeo de ayer, te subías la Q. Pues de segundas con este Sinzao te subes la W. Este tío está buceando mucho. Vamos a intentar cankearle pronto. Esto no es, repito, ninguna troleada. Sinzao AP es la hostia. Ya he hecho vídeo de él. A mí me gusta mucho. Pasa que la gente cuando lo ve AP dice, ¡Oh, qué troll! No sé qué es lo tanto. No, 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 no. Sinzao de troll no tiene nada, ¿eh? Troll de AP. O sea, troll de AP he dicho. ¡Muy buena, Atrox! No lo ha dado ni uno. No pasa nada. Vale, pues bueno. Primero kill para nosotros. Bueno, no. La primera la ha hecho karma en la jungla. Voy a pusear a este la línea como un loco. Lo único que tiene Sinzao AP malo, lo único, y es normal que lo tenga malo, si no todo el mundo lo jugaría AP, es el early. El early es un poquitín flojo, pero tampoco es para tanto, ¿eh? O sea, es un pelín flojo. Ahora, te digo también una cosa. En medium y en late, yo prefiero el de AP. De un Sinzao AP no te escapas ni con alas. O sea, mete unas hostias. Es impresionante. Vamos a esta Nidalee, que está pulsando también un poquito. Vamos a entrar por detrás. Si están ahí, en esa zona de la línea, hay que entrar por aquí. Por esta zona. Ahora, que no viene su línea. Su weight de enemigos no viene. Guardamos la E. Ven aquí, Sinzao. Este es AD. Bueno, este es full tanque. Porque no tiene ni AD ni AP. Tiene velocidad de ataque. Yo creo que le mato, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Hala! Campeón. Y se le ha ido... Justo se le ha ido el doble buff, tío. ¡Qué putada, eh! ¿Cuáles son los puntos fuertes de este campeón? Yendo en AP. Bueno, pues la W escala con AP. ¿De acuerdo? Con lo cual nos vamos a curar un montón. Y la E también escala con AP. Con lo cual vamos a meter unas hostias brutales. Con la E. Lo único que no vamos a escalar es ni la Q ni el ulti. Pero es que da igual. Es que da exactamente igual. Hostia, que no me ha limpiado esto. Madre mía, el Sinzao este... Que ahora no va a poder controlar el buffo este. Yo voy a intentar robarle otra vez el suyo, entonces. Bueno, pues ya somos seis. Y el minuto cinco. Dos buenos ganks. Esto es lo que hay. Limpia bien, como podéis ver, la jungla le falla un poquito. Tienes que limpiar con habilidades en vez de con autoataques como el otro Sinzao. Pero bueno, da igual. También nos pillaremos algún ítem de maná. Para no gastar mucho maná. Vamos a pillar esto. Fantasmal. El otro estuvimos jugando con el farolillo. Que nos fue muy bien. Me gusta mucho el farolillo con Sinzao AD. El nuevo farolillo, no el antiguo. Este está bastante bien. Este está pidiendo ayuda. Así que vamos, pues ya es verdad. En Bordecai se le está puseando mucho. Este tío se le va la pinza. Se va a cagar ahora este. Como siga puseando. Pero con este campeón, pues hay que pillar el Fantasmal. Todo AP. Sin Sinzao AP, yo nunca me lo hago full, full, full AP. Ahora os explicaré un poco la build que sigo. Espérate, un poco, hombre. Qué ganas de gastar la pasiva, tío. Podría haber esperado un poquitín. ¿Dónde está, tío? Que no lo he visto. Lo he perdido de... Está aquí abajo. Hostia, no me doy ni cuenta. Es que ¿para qué vas, tío? Espérame, joder. Vale, fuera. A ver, si es que tenías que haber esperado. Ha gastado la pasiva suya cuando yo no había ni llegado. Vale, pues normal. Bueno, a ver. Vamos a pusearle un poco la línea. Te puedes hacer uno híbrido también. Pero yo no os la aconsejo. Porque mucho tiempo estuve pensando en hacerme uno híbrido. Pero no me mola nada. Con hoja de Guincho, Trinity, cositas. Está bien, no está mal. Pero al final te quedas a medio camino. Sinzao está ahí abajo. Lo habéis visto, ¿no? Vale. Pues este red para nosotros. Y ahora el otro red, él no lo puede coger el nuestro, ¿eh? Vamos para allá. No lo puedo coger porque no lo tiene timeado. Dejo dos bichos, le tengo timeado yo. Él no. No, no vamos a entrar. Todavía no. Ya habrá tiempo de divear. Porque lo bueno de Sinzao AP es que puede divear. Ya os enseñaré cómo. Fácil, además. A ver, te acercas. Y la E de este campeón pega un huevo en AP. Un huevo. Vamos a probarlo. Joder, 4-0 ya. Ganks efectivos ahí al 100%. Y ahora W, ¿eh? Cuando ya no podamos subirnos más la E, la W. En vez de la Q, como el Sinzao AD. Lo W para que nos escale la curación y para que peguemos más rápido al activar la habilidad. Con lo cual nos curamos más. Nos curamos cada tres golpes. A ver, morde. ¿Has puesto guard ya o todavía no? Tiene pinta de que no. Pues muy bien. Esto es lo bueno de Sinzao AP. Tiran flash y haces... A ver, la movida de Sinzao, no de Sinzao AP, sino de Sinzao en general, ¿no? Tanto AT como AP. Por eso os digo que subáis la E. Cuando tú vas a gankear un tío... Esta la voy a gankear otra vez. Cuando tú vas a gankear un tío y tiras la E... El... 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 El debuff de... De movimiento que le metes es muy grande. Entonces normalmente cuando tiran el flash... Todavía tienen ese debuff. Con lo cual lo vuelves a coger. Se ha ido por aquí. ¿Qué está pitando por ahí? Vente, Gragas. Este está... Esta tía está por aquí. Se nos va a escapar. Se habrá ido por arriba por el buff o aquí. A lo mejor se está tirando por aquí abajo. Va, se ha ido. Ha gastado flash. No pasa más. Ah, se ha pirado, se ha pirado. Pues eso. Lo bueno que tiene... El slow de la E es bastante potente. Por eso os digo siempre que subáis la E... Por cooldown, por el slow que mete... Por todo, por todo. La E hay que subirla. O sea, Shinzao es subirla, eh. Punto. O sea, es que no hay más. Es que no hay más. Que veo gente que se sube la Q y me da una penita. El Mordekaiser este no tiene ward. Porque viene de base. Le hemos matado y no tenía ward. Con lo cual va a volver a morir. Cuidado que el Shinzao este es 6. Yo 9. Hala. Para afuera. De la torre. A tomar por culo. Si es que me ha dejado entrar como si fuese eso... No sé. Como Pedro por su casa. La gente se queja porque les gankean. Cuando no tienen ni ward. Bueno, a ver. Siguiente ítem. El diente de Nashor. También necesitamos las botas. Voy a estármelas ya. Botas Berserker, eh. No por ser AP nos vamos a hacer las botas de hechicero, eh. Que hay mucha gente que se hace sin zapé con las botas de hechicero. No. Botas Berserker. Hay que pegar lo más rápido posible. Para la curación. O sea, el Mordekaiser pusea a tope. Y se queja de que le gankean. Pues si no pones ni un puto ward, evidentemente te voy a gankear. Es que es una free kill. Que ahora él lo quiere llamar babysit y que tal y que igual. Que diga lo que quiera. Va a perder. Si alguna vez os pasa eso, que veis que una línea nunca pone ward, que es un paquete que pusea todo el rato. Ahí os están dando, os están tendiendo la mano. Os están tendiendo la mano. Verás esta. Para que ganéis la partida. Entonces coger la mano y destrozarlo. O sea, así de claro. Si os hacen ese favor, pues no os vais a quejar, ¿no? Pues hala. Otra. Otra que no pone ni un ward. Vamos para abajo. Esto es lo que hay. Shinzao. No ponen ward, pues mueren. Voy por detrás. Puto gancho, tío. Me han ganchado muerto. De tal a la mierda, hombre. Vamos a curarnos aquí. Viene Vayne. Viene Sinzao por allí. Cuidado que aquí me la lían. Voy a por Vayne. No me queda otra. A ver, igual curándome lo puedo matar. Ay, me voy a quedar a uno. Qué putada. 500 o dos, tío. No, no. El Zéfiro no. El 10 de Nashor. Qué putada, tío. La puta codicia, tío. Ahora les voy a joder. Les voy a joder la línea a esta gente. Bueno, no les voy a joder la línea porque se los he dado a Sinzao, pero bueno. Bueno, mira, así voy a... Ahora sabes lo que voy a hacer ahora que lo pienso. Como voy 8-1, voy a intentar ir a tryhard, ¿sabes? O sea, a reventar gente. Voy a divear y todo el rollo. Así veis cómo divea Sinzao AP, que es una de las ventajas que tiene Sinzao AP, que puedes divear y con el otro de AD, pues no puedes divear de esa manera. Porque te curas mucho al divear. Entonces, bueno, mientras estés pegando a alguien, si te curas y no pegas a nadie, no. Pues voy a ir en modo tryhard a tope, ¿sabes? Vamos a ir a matar, vamos a divear, vamos a hacer... Porque si morimos no pasa nada. Lo que quiero es que no tiren su render. Así que así, por lo menos, tienen un poco de esperanzas. ¡Joder! Justo cuando ha saltado. ¡Vamos! Está muerta, ni Dalí. Bien. El dragón hay que hacerle. Eso es otra. Sin Sinzao AP se hace el dragón con la minga, ¿eh? Y el varón, no solo el dragón. Intentaré hacerme un varón también para que lo veáis. Verás, a ver si me baja la vida. Bueno, está Karma aquí también, que me va a tirar burbujitas y mierdas. Pero vamos, en general, fijaros bien. Cada tres golpes, pues una super curación. Es lo que hay. Es como llevar una Soraka, pero con lanza, ¿sabes? Bueno, ¿qué coño? Se cura mucho más que Soraka este personaje. Bueno, para mí el blue. Hostia, 14-3, tío. Van a tirar su render, pero del copón. Me voy a poner a hacer el loco. Es que no quiero que tiren su render, tío. Me tienen hasta las pelotas ya con los su renders. Vamos. Creo que están tres o cuatro ahí. Vamos para allá. Ven aquí. Fuera. Toma por saco. Hostia, qué mal. Guayne. Mierda. Si no hubiese gastado el Gragas el barril ahí, chaval. Se podría haber hecho ahora ahí una puta penta. Te vas a ver qué. Pero bueno, da igual. Si esto nos viene bien. Quiero que se cojan, se confíen un poco, tío. Vamos a ver. Siguiente ítem. Esto. El liche o el guantelete. ¿Cuál de los dos? Si os necesitáis tanquear, el guantelete, evidentemente. Pero el liche nuevo está bastante bien para el Sinzaba P. Bastante bien, diría yo. Más que nada por el brillo. Necesitamos el maná y todo el rollo. Pero el guantelete es muy bueno, ¿eh? El 15% de la habilidad. Yo me voy a hacer este. Que como es un guerrero de base, le sube bastante el AD a este campeón. Así que tenemos 88 ahora. Vamos a ponernos el liche, sí. Si tenéis que tanquear, como digo, el guantelete de hielo. Con guantelete de hielo y la E. O sea, ya no tenéis que hacer nada más. O un relay. Que también sirve para meter slows. O una cosa o la otra. No os hagáis las dos. Bueno, pues si esto es troll, chicos. Que venga Dios y lo vea, ¿sabes? O sea, esto de troll no tiene nada. Pero hay mucha gente que piensa que un Sinzaba P es troll. No. Sinzaba P no es nada de troll. Al revés. Es incluso bastante mejor que su versión AD. Por lo menos para mí. Yo os voy a enseñar los dos vídeos y vosotros ya elegís. Mira este. Justo lo que estaba esperando. Es que digo, ¿va a pusear Atros o va a venir uno? ¡Morde Kaiser el incauto! ¡Jesucristo! ¿Qué quieres, tío? Así que esto es lo que hay. Creo que viene para acá Sinzaba. El otro Sinzaba creo que viene para acá. Porque lo he visto por el mid rondando. Y ahora cuando vea que pusea Atros igual viene. Fres. Sinzaba. Y Vaine. Muy bien. Pues adiós Vaine. A ver, los demás ahora. El Saus, cuidado a la torre. Ahora. Vale. Bueno, ha sido triple con Vaine, pero bueno. Da igual. Dice, eres dios. No soy dios, hombre. Solamente soy un Sinzaba P cualquiera. Si la torre estuviese pegándonos a nosotros, también. O sea, te la tanqueas fácil, ¿sabes? Es lo bueno que tienes Sinzaba P. Se cura 3 golpes, la torre te pega, pero tú te curas. Da igual. Esta gente es que no sabe el Good Tier de la jungla, tío. El Good Tier. El Tier Dios. No el Tier 1, no. El Good Tier. Esta gente no lo conoce. Vosotros lo conocéis, ¿no? Saco el primero. El segundo, ¿quién podríamos poner? Temotiamat, ¿no? Y el tercero, pues Sinzaba P. Claro. Ese es el Tier ahora mismo. El top 3. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, Temotiamat. Temotiamat coge a Sinzaba P y se lo come. No, pero ya en serio. Esto no es ninguna troleada. Ya lo estáis viendo. Esto destroza. Esto lo podéis jugar perfectamente. De hecho, yo juego a Sinzaba P en ranked. No juego a la D. A mí el de AD me gusta. Lo digo, es bueno, pero este es mejor. ¿Queréis que divemos? ¿Queréis que divemos? ¿Queréis que divemos? Me da igual. Me da igual. Me curo. Like a vos. Like a vos. Ahora nos curamos con la torre. Mira, plan. 1, 2, 3. 1, 2. 225 de real. 225 de real. 225 de real. Creo que me han metido un ninja, tío. Vale, da igual. Si es que os lo digo en serio. Es que prefiero que me maten, tío. Madre. Matar a ese tío. Es que no sabe usar ni la sombra al Mordekaiser ese. Mírale. No sabe ni moverla. ¿Pero qué hace? Madre mía, que tío más malo el Mordekaiser. Cállate, pero peor es karma. No, perdona. O sea, no jodas. Peor es gragas, coño. Me cago en la puta. Bueno, a ver. Vaya 3. Vaya 3 para un equipo, ¿sabes? Estoy buscando, estoy buscando. ¿Dónde está? Aquí. Rostro espiritual. Con esto nos vamos a curar más. Ya sabéis que este ítem aumenta las geals. También podéis iros a por un rabadón, ¿eh? Ya a patrolear ahí a lo máximo. Pero lo mejor es que os metáis ítem. Es ya defensivo. Es una capa de fuego y un... Lo va a reventar. Como lo ha quiteado. Qué bueno. Lo mejor es que os metáis una capita de fuego y un rostro espiritual. Con eso ya... Tanqueáis, os curáis y pegáis. Y ahí es cuando. Voy a hacerme el varón. Para que veáis cómo se hace un varón CT con sinza OP. Fijaros. Yo solo. Se han rendido. Es que me cago en Dios en los subrenders y en todo el mundo, tío. Bueno, me da igual porque hoy lo que quería era traeros eso. El sinza OP para que vieses un poco como es. Para que tomaseis un poco de referencias. Porque, bueno, mucha gente le dije que sinza OP era mejor que AD. Y la gente se quedaba un poquito en plan... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me estás troleando? Porque, claro. Como yo soy muy de trolear, de coger a Temo, Tiamat y esas cosas. La gente se piensa... O con Urgo Jungla o cosas así. La gente se piensa que a veces cuando digo las cosas troleo. Bueno, cuando digo las cosas troleando normalmente me río o lo que sea, ¿no? Pero os digo muy en serio que sinza OP es altamente competitivo. Que es muy viable y que puede jugar perfectamente. Ahora ya, yo os he enseñado los dos vídeos. El de AD, el de AP. Os toca a vosotros elegir cuál os gusta más y ya está. Si es... No es cuestión de que uno sea mejor o peor. Uno tiene unas cosas buenas y otros tiene otras cosas mejores también. Buenas o peores. O sea, sinza OP puede divear porque se cura un montón pero tiene que estar pegando. Puede soportar y tanquear torres. Puede hacerse un varón. Puede hacerse dragones. El otro sinza OP se lo puede hacer pero tiene que ir a robo de vida. Pero, no sé. Tiene mucho daño el sinza OP. El sinza OP tiene más daño sostenido. Tiene mucho más AD, ¿no? Con sus autoataques. Pero el otro te viene, te mete una E de 500 o 600 y te pone fino también, ¿no? Y luego le equipas daños como el diente de Nasr para que tus autoataques también hagan daño. Y en realidad sí que llega a hacer un daño muy similar al de una D o más. En burst tiene más, eso seguro. Y nada más chicos, como digo, yo os los enseño. Vosotros decidís cuál os mola más. Espero que os haya gustado. Como siempre, perdonad por el surrender porque es que he jugado una partida antes pero ha sido un puto desastre porque para empezar se me ha caído porque estaba probando unas cosas. Ya sabéis que estoy probando nuevas configuraciones. Espero que os guste. El sonido ayer estaba un poquito mal. Hoy está perfecto. Lo he dejado como antes. Está todo al máximo en gráficos y demás. Y bueno, yo creo que más o menos ha quedado un vídeo decente. Un poco corto pero bueno, ya sabéis. A veces pasa esto cuando estompeamos. ¿Qué le vamos a hacer? Un saludito. Hasta mañana. Chao. Chao. Chao.